La siguiente secuencia son posturas de relajación. Inhalo, brazos al cielo. Exhalo, bajo las dos manos al piso. Inhalo, largo espalda. Exhalo, atrás en una plancha. Flexiono las rodillas al piso y arqueo mi espalda. Inhalo, vista al cielo. Exhalo, redondeo. Inhalo y voy a meter las puntas de mis pies y voy a un perro mirando abajo. Empezo a pedalear lentamente, elevando los talones al cielo y exhalando bajo. Inhalo, subo, pierna izquierda al cielo y la llevo al frente entre mis manos. Giro el talón de atrás y subo en un guerrero dos. Voy a guerrero invertido alargando la pierna de enfrente y regreso en un guerrero dos. Inhalo, invertido. Exhalo, guerrero dos. Bajo en parsvakonasana, mano derecha al cielo. Regreso las dos manos al piso y voy atrás, chaturanga dandasana. Inhalando, perro arriba. Exhalo, perro mirando abajo. Inhalo, elevo la pierna al cielo. Giro el talón de atrás y vuelvo a subir ahora en un guerrero uno. Junto las manos atrás de mi espalda, abro el pecho, regreso las manos al centro del corazón y subo en un guerrero tres. Activando el abdomen, separando los brazos de las orejas. Regreso en un guerrero uno y bajo las dos manos al piso. Chaturanga dandasana. Inhalo, perro mirando arriba. Exhalo, perro mirando abajo. Bajo las dos rodillas al piso y me voy a postura del niño. Junto las palmas de mis manos y las llevo por atrás de mi cabeza. Regreso a cuatro puntos, saco las piernas por un lado y al frente. Me voy recostando lentamente y subo las piernas al cielo, elevando. Inhalando y exhalo. Ahora abro mis piernas como en mariposa, juntando los talones y las plantas de los pies. Dejo caer mis rodillas al piso y junto mis manos al centro del corazón. Dejo caer mis rodillas al piso y junto mis manos al piso y junto mis manos al piso.